Es un proyecto país. Vamos a llegar a los 19 departamentos. El proyecto involucra tres ejes. Medio ambiente, salud y comunidad. Resaltamos la bondad de la tierra como gran recurso en nuestro país y hacemos surgir el valor de la huerta como lo hacían nuestros abuelos. Impulsamos la incorporación de conocimientos en huerta por el futuro de las personas privadas de libertad. Trabajar en la huerta es un oficio para el futuro. Generamos espacios de socialización y cuidado de la tierra para el autoabastecimiento. Los niños van a poder llevar a sus casas lo prendido en nuestra huerta. Utilizaremos residuos domiciliarios para transformarlos en compost para nuestras huertas comunitarias. Promovemos la alimentación saludable en todas las escuelas públicas. De los objetivos más importantes de este proyecto es cosechar nuestros frutos después de haberlos sembrado y cuidado. Nuestra huerta. 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 Nuestra huerta.